Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Uno de ellos dos pasa este domingo ya por 10.000 dólares Usted decide, entra ahora mismo a telemundopr.com Encendiste una luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré La gente que mete mano y echa para adelante en sus trabajos y se reinventa Nosotros aquí le damos la oportunidad Y ellos son Lucas Pet Grooming, Grooming a domicilio Su propietario está por aquí, Charlene Ramos Comenzó en febrero del 2021 en plena pandemia Oye Charlene, cuéntame, ¿qué ustedes hacen en Lucas Pet Grooming? Pues mira, nosotros brindamos los servicios a domicilio Este, ¿cómo tal? Este, ay, papi Perdón Sí, está bien Papi, ey, verá Estás jugando, estás jugando Está bien, me voy para acá, está bien Sigue Es un juego, es un juego Lucas, saludo, soy amigo Es que está nervioso Sí, está nervioso para que vean ¿Dónde la podemos conseguir? Pues nosotros, este, ¿verdad? Corremos los pueblos de Río Grande a Humacao Brindando los servicios como tal a domicilio Los hacemos dentro de la guagua como tal O sea que llegan a la guagua y ahí mismo hacen el perrito de su casa Correcto, llegamos a la residencia como tal Ahí lo trabajamos, lo trabajamos individual y lo entregamos ¿Dónde podemos conseguir? ¿A qué número de teléfono? Al 787-354-1870 ¿Y en las redes sociales? Nos encuentran como Lucas Pet Grooming Ajá Lucas Pet Grooming en Facebook y Lucas Pet Grooming en Instagram ¿Y esa preciosa que tiene en su mano, cómo se llama? Esta es, ¿verdad? Esto es de nosotros como tal Esta se llama Chanel, es una toy pudding ¿A quién? Aquella es Ohana Ella es otra chica de nosotras Ella es una... Muy bien Mira, Lucas Vamos a hacer las pases Es bien raro que él esté así Lucas Lucas, te voy a presentar a Morena, la de Alexandra Te voy a presentar a Morena Papi Yo voy a una pausa, vengo ya, esto es Puerto Rico Ay, Lucas Lucas, ya Te acabo, papi Ya Lucas, te quiero Te foco, no Voy a una pausa, vengo ya Vengo ya, Quique Vamos a una pausa, vengo ya Lucas, vamos a ser amigos, vente, papi Vamos a ser amigos Mira, en la parte posterior Seguimos Seguimos Vamos a ser amigos Bueno, mira esto